¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Iluminados con la luz del Señor que ha llegado a nosotros, sí, pero la luz no para que yo me sienta sufórica, orgullosa, oh, yo soy la iluminada, no. No, para que esa luz de humildad, de sabiduría, de paciencia, de alegría, yo se la lleve a los otros que están oscuros, que no saben qué hacer. Y hay mil personas en el mundo ahí llevándole la luz de la droga, la luz de la locura, la luz del orgullo, la luz del dinero, la luz del poder. Esta luz te va a salvar, y a lo mejor no llega a ninguna otra luz y tiene que elegir entre esas. Y el Señor está esperando que tú llegues con su luz de paz y amor a esa persona, así que no lo defraudemos. Y aquí tenemos en Isaías 61.1, mira, atención, Espíritu Santo, abre nuestra mentecita para que podamos entenderlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar los corazones destrozados, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Palabra de Dios. Esto fue lo que el Señor cuando estaba ahí, dentro del templo, le pasa el rollo y habla. Y después dice, aquí se ha cumplido en mí esta palabra. Y esta palabra se cumple en ti, el Señor quiere también. El Señor también te ha ungido, el Señor también te envía hoy, hermano, a ti y a mí más que nunca nos necesita para llevar la buena nueva a todos los pobres. No tanto los pobres, uno dice los pobres de dinero, no los pobres de espíritu, esos pobres que están desesperados, están envueltos en el orgullo, en la soberbia, en el poder. Y esos pobres necesitan la palabra, esa luz que necesita a proclamar la liberación de los cautivos, hermano. Nos necesita, Él vino a salvarnos, a liberarnos. Y si ya nos sentimos un poco más cerca del Señor y que sí nos ha liberado, que sí nos ha ayudado, no seamos egoístas y vamos con este mismo mensaje a los demás. Por lo general nos regalan algo que nos gusta. Oye, mira, mira que lindo me regalaron esto y uno muestra, oye, agradecí a la persona que lo hizo. Y el regalo de la salvación, de la luz, de la felicidad eterna, ¿cómo nos vamos a llevárselo a todos los demás? Tenemos que proclamarlo y el Señor espera de eso. Y lo único que espera es que le digamos, sí, aquí estamos, Señor. Y Él va a poner palabras en nuestra boca. Nos va a solucionar los problemas en el camino. Si Él nos pide algo, ya nos ha entregado todas las almas que necesitamos para hacerlo. Y si Él ya no es esto, Él va a ir delante y despejando el camino. Pero dejémoslo actuar, ¿sí? Así que digámosle, gracias, Señor, por haberte fijado en mí. Ayúdame a no defraudar. Incomparable 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 Eres Tú, mi Dios Incomparable 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 Incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable. Incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable. Incomparable, eres tú mi Dios.